Las imágenes son espectaculares. Parecería imposible, pero hacen verlas mejor. A la mismísima Beyoncé. Es gracias a un video en tecnología 4K. En México, TV Azteca será la primera en llegar al 4K. Se pondrá otra vez a la vanguardia televisiva con la primera transmisión en vivo en 4K. Será durante el duelo entre la selección mexicana de fútbol y la de Paraguay el próximo sábado 28 de mayo a las 4 en punto de la tarde por Azteca 13. Así, optimizará las ya de por sí espectaculares transmisiones de FUT Azteca. No tenemos victorias más. Las narraciones inolvidables. Mueve México, tenemos 31. Llega Layún, metió el centro. ¡Hernández, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de México! La opinión más certera. Héctor Miguel se engancha, es buena. Llega Héctor Miguel, está el primero. ¡El disparo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Milan Borgion rechaza de vara izquierda! Se empieza a armar la gorda en contra del equipo holandés. Ya comienzan a pasar aceite. La empatía. Obra de arte, obra de arte de Corona. Porque aparte va con mucha valentía y compite con James. Ya lo dices, hace la pisadinha con las dos piernas y el tipo en el momento en que la pelota le queda de frente, ni siquiera se lo piensa. Remata cruzado por debajo de las piernas de Hutchinson. Ahora, a un nivel mucho más alto tecnológicamente hablando, el nivel 4K. Nos ponemos del lado del aficionado como nos encanta estar, con la pasión que siempre vivimos los partidos. Y sentimos que lo que hoy van a ver, lo que el sábado van a tener en casa, es una señal mucho más nítida, mucho más colores. Llegar a lugares donde nunca han llegado con una claridad y con un goce técnico espectacular. Así, TV Azteca refrenda su compromiso con los más altos estándares de calidad. Con esto arrancamos una etapa nueva en los deportes en México, que se ponen a la par de un Super Bowl, que se ponen a las finales de NBA, que se ponen a las finales de una Copa del Mundo. Estamos hablando de la evolución de la televisión, que si bien veníamos de SD, HD, hoy llegamos a 4K. Hacia allá va el futuro y Futo Azteca está dando el primer paso para estar a la par de los mejores. Su director general, Benjamín Salinas Sada, dijo que Azteca abriría una nueva era en calidad de señales. Y esta es muestra de que la reinvención va en serio. Mira, entendamos lo que es el 4K. El 4K es uno de los formatos de lo que se conoce como ultra alta definición o HD en inglés. Esto es un esfuerzo de la industria por darle al televidente más calidad y más nitidez en la imagen que lo que ya nos están ofreciendo con el HD normal. ¿Qué podemos esperar del 4K? Tiene cuatro veces la definición que tiene el HD. Esto nos ofrece mucho mejor colorido, una mayor nitidez. Los contrastes de los colores son formidables porque vas a tener negros y tonos oscuros mucho más definidos. Y también las partes brillantes con una enorme definición. La gama de colores se enriquece. La definición crece muchísimo. Esto le da más profundidad a muchas imágenes. Es una experiencia realmente muy valiosa, muy interesante, que vale la pena disfrutar. ¿Quieres decir que vamos a ver al Gullit Peña como un galán de telenovela, como Brad Pitt? Pues casi, casi. Bueno... Para lograr que este sueño se hiciera realidad, se cuenta con un virtuoso ecosistema de cámaras y equipos, de generación y distribución en 4K. Todo es fruto de una poderosa alianza que además de TV Azteca involucra a Total Play y Sony. Total Play es líder en México en innovación en telecomunicaciones, con el internet más rápido, televisión interactiva y telefonía inteligente. Ahora ofrecerá también decodificadores 4K para que el público pueda disfrutar grandes transmisiones como la de Azteca, del México-Paraguay. Pero también las producciones de grandes generadores de contenido a nivel mundial. Sony viene a completar el círculo, marca pionera internacional en 4K, número uno en esta tecnología. Lo que le permite tener todo el equipo de grabación, distribución y difusión, incluyendo las televisiones más avanzadas. Imagina que yo te pido hacer un dibujo con el mayor detalle posible, con la mayor definición posible y te pido que lo dibujes en este pedacito de papel. Esto es el tamaño de papel que tú tendrías disponible para poner un dibujo con la tecnología SD, la tecnología que teníamos antes. Hoy en día tenemos la tecnología HD, se convierte en esto. Esto fue lo que el público ganó cuando entregamos las cosas con tecnología HD, que es lo que está actualmente disponible. La tecnología 4K se convierte en esto. Así, Total Play y Sony unen fuerzas con TV Azteca, que siempre está a la vanguardia, como lo demostró en 2005 con la primera transmisión en HD en México y 2011 con la primera en 3D en nuestro país. Así que otra vez, eleva la barra y da el más alto de los niveles gracias al 4K, al público más exigente. Antes partías madre, ¿qué vas a hacer el sábado? Seguir partiendo madres. ¿Cuánto? Cuatro veces más. ¿Cuatro veces más? ¿Seguro? Segurísimo. Segurísimo. Así que desde hoy, empecemos a soñar con el 4K. Porque ya viene el México-Paraguay por TV Azteca y en 4K, sábado, Azteca 13. Siempre estamos rompiendo límites. Marco Morales Ferrero, Azteca Noticias.